Hola, pues voy a iniciar a explicarles de qué se trata en mi proyecto, los componentes electrónicos que vamos a utilizar. Bueno, esta idea originalmente nace referente a necesidades reales de un hogar, preguntándole precisamente a mi esposa acerca de cuáles necesidades podríamos identificar que podrían ser en beneficio o en el bienestar de las personas, en la calidad de vida, en la seguridad de un hogar, en mejorar quizás hasta la economía. Y pensamos en hacer un dispositivo que se utilizara de primera mano, en el que creo que nadie sabe qué se sentiría estar dentro de un refrigerador, y me refiero a ver el refrigerador desde dentro, ¿no? Entonces en este caso utilizamos un componente que es el ESPCAM. El ESPCAM que es un tipo de sensor, un tipo de placa, que aparte de que tiene unos pines para poder adaptar algunos componentes, bueno, lo utilizamos principalmente para la adquisición de imagen a través de video. Y otro componente, otra placa que es la ESP, la ESP ROM, kit 1, también que funcionará en este caso como controlador de cuatro sensores, o cuatro componentes electrónicos, podrían decir para sensar información. Uno es el sensor de MQ3, que es para la concentración de alcohol, y el MQ135 para la calidad de aire. El otro es el sensor DHT, perdón, DHT22, para lo que es sensar la temperatura y la humedad. Y un otro componente, un cuarto componente, que es un lector de distancia, el ultrazónico de MQ5, aquí tengo el nombre, es el HC-SR04, se me olvida. Pero bueno, son los componentes utilizados, así como un LED, un display de 20x4, y algunos capacitores, en este caso para la energía de 3.5 y 5 voltios, ya que algunos de estos sensores, pues es la información o el voltaje que necesitan de 5 voltios, así es que bueno, se adapta. Por ahí un par de LEDs que ocupamos, y bueno, pues esto de la intención es ver la información a través de Internet. Para ello utilizamos una página, déjenme les comparto. Esta página, pues sale precisamente, nace de esta idea, ya que, pues, hice previamente por un posgrado relacionado con el procesamiento de imágenes y preprocesamiento de imágenes, en el que bueno, me es interesante, pues continuarse en esta dinámica, por supuesto incluyendo el Internet de las Cosas, y bueno, pues haciendo el manejo de sensores y actuadores, pues, por supuesto, con algún objetivo de aplicación real, ¿no? En este caso nos basamos en esta información, en esta página, que el autor es precisamente Adrum R. Sass, este doctor, una persona jubilada desde el MIT, que fue finalmente una de las personas que desarrollan también estos sistemas de robótica, que ya está retirado o jubilado, pero que sigue haciendo este tipo de proyectos y de compartir información relacionada a este tipo de placas. Entonces, a mí me gustó mucho esta página, utilizamos código de autoría de este doctor para lo que es el procesamiento de imágenes, en este caso, detección de objetos, y, bueno, pues también nace por ahí la plantilla, les vamos a mostrar al final, que como resultado de este código, pues, no es otra cosa más que, pues, ver el manejo de información y propone, pues, un espacio de aplicación de tratamiento de imágenes. Si lo hago con la intención de continuar este proyecto para, más adelante, irlo mejorando, irlo reutilizando en aplicaciones, pues, de detección de objetos, como lo hace, o detección de componentes, pensando en un refrigerador, por ejemplo, pues, en detección si está llena mi alacena, mi fruta, si se está descomponiendo algún tipo de producto, si se vuelve sano el alimento que está dentro de un refrigerador, y, bueno, pues, esta información ya la puedo consumir a través de internet y de un teléfono celular, o más allá de activar un sitio de compras, en fin, una serie de cosas, o simplemente para mantener, este, ventilado y sano o higiénico un refrigerador, en ese sentido, con el tema de alimentación. Prevenir la salud de una familia, prevenir la economía, obviamente, también, el evitar el desgaste, perdón, no el desgaste, que los productos se echen a perder, ¿no?, dentro de un refrigerador, por ejemplo. En fin, una serie de aplicaciones, y lo vamos a hacer a través de un componente, que son el ESP-CAM, como se ha comentado, este utiliza únicamente el ESP-CAM, utiliza diversos códigos, y me voy a ir precisamente a esa parte, explicar rápidamente el código que exportamos de aquí. Entonces, en ese sentido, me voy a ir al tema del código que utilizamos, es este que ustedes observan, y este código, bueno, utilizamos aquí, bueno, clientes HTTP, definiciones de librerías, Wi-Fi, definición de Arduino, JSON, para finalmente hacer estructuras de datos en esta plataforma, y hacer web services, que podamos compartir, o consumir información en diversas plataformas, ¿no? Es código, finalmente, repito, de este doctor, pero que es muy útil, nos pide, por supuesto, como en este texto lo dice, pues compartirlo y mencionarlo, ¿no?, como está, y pues agregamos, en este caso, la adaptación misma. Al final, bueno, parte de esto, que es lo que nosotros hacemos, manipulamos el flash, por ejemplo, ¿sí?, el flash, la cámara, el ESP Camtrain Flash, que lo vamos a utilizar también para encender la luz dentro de un refrigerador, por ejemplo, un poco raro, pero vamos a ver también su utilidad, precisamente dentro de ello. Vamos a ver algunas cosas también dentro de este código, vemos algunas cosas comentadas, de cómo va a estar enviando la imagen, precisamente vía web, para estarla podiendo visualizar, y, bueno, pues ocupa una serie de parámetros del propio autor, que nosotros adaptamos a algunos de ellos también, en beneficio de este mismo. Entre ellos, pues hay un componente que manejamos, es en la parte de arriba, que es flash, no voy a regresar rápidamente, está aquí. Este código se lo adaptó, copió, es muy sencillo, pero es prácticamente lo que podemos hacer con nuestra placa ISP Camt, ahora la ISP Camt se va a comunicar con el ISP32, es decir, uno va a ser mi controlador principal de sensores, y el ISP Camt lo voy a utilizar como un sensor más, simplemente de imagen, de video, pues para vigilar, digamos, dentro del refrigerador. Repito, este componente principal, se podría usar no solo en un refrigerador, quizás en un día de fiesta, en el que estuvieran amigos reunidos, precisamente para ver la concentración de si están fumando, concentración de alcohol, si están en el tema de seguridad, vigilancia, obviamente, pues siempre respetando este tema interno, que es un contexto distinto de privacidad, de ahí que ver, cómo vamos a compartir el video, pues probablemente para respetar la privacidad de las personas. Es un tema, aparte, en el tema, pero que bueno, tecnológicamente se puede adaptar. se puede adaptar. Bien, en el tema general, este es el programa, que también se contempla, con un sitio, una página, o un texto, que finalmente se va a convertir en la página web, donde se va a consumir precisamente, un controlador, aquí estamos definiendo nuestro controlador interno, y este es el sitio web, que también se adaptó, este sitio web, para que se pueda ver con la aplicación que final. Al final, nosotros también hacemos algunas adaptaciones, por aquí las voy a mostrar rápidamente, esto es JavaScript, y antes de JavaScript, bueno, esta parte es la que nosotros, agregamos el manejo de nuestros sensores, temperatura, alcohol, aire, y la distancia para saber, por ejemplo, que está abierta o cerrada la puerta del refrigerador, ¿no? en ese sentido de confirmarlo. Y otro, pues que manipulamos lo que es el LED, un LED, y un LCD, que es la pantalla que pudieron estar viendo ahorita, está encendiendo y apagando, este display, bueno, pues va a estar mostrando físicamente, en el refrigerador, por ejemplo, y, eh, pues se puede apagar, precisamente cuando uno acerca la mano, este, al sensor, o en este caso se prende cuando la quitamos, ¿no? Entonces también es parte, digamos, de lo que pudiéramos estar adaptando. Eh, en estos códigos, bueno, pues hacemos uso, como bien también se vio en una clase, de las funciones fetch, también aquí ocupamos, eh, para el flash, el encendido de flash, por ejemplo, en este caso, por ser la misma placa, donde está, pero también vamos a poder, utilizar información, referente, de un LED, que está, eh, adaptado, a la placa ESP32, es decir, van a comunicarse, entre, entre placas, a través, también de librerías, librerías, que les voy a mostrar ahora, de la parte del controlador, el código, déjenme ocultar, este es el controlador, y entonces, eh, aquí, voy a ir hasta arriba, también está configurado, en ese sentido, vamos a utilizar, un ESP, async web server, un, un servidor de tipo, ah, asíncrono, vamos a, a dar de alta, con esta librería, y eso es para crecer, con el consumo, a través de AJAX, es decir, para que, se pueda enviar la información, independientemente, de que no sea, una página web, por ejemplo, simplemente, que se esté enviando, la información, estas son todas, nuestras variables, eh, inicializamos, los objetos, del, del LCD, y del sensor, de proteína de edad, y definimos, los pines, que vamos a utilizar, de este lado, como nos pueden ver, al final, todo lo dejo, a través de métodos, o funciones, la función de imprimir, obtener la humedad, obtener la temperatura, el aire, concentración de alcohol, y la distancia, así como, eh, las opciones, de encender, o apagar el LED, y encender, o apagar, el LCD, y este es un controlador sencillo, bueno, es que permite, simplemente, identifica, que a través de la distancia, si existe una distancia, aproximadamente, de 80 centímetros, si es mayor, 80 centímetros, significa, que nuestra puerta, esté abierta, todo va a depender, por supuesto, de donde coloquemos, en este caso, nuestro dispositivo, programado, diseñado, en ese sentido, y bueno, pues el set va a hacer, diversas cosas, de inicialización, configuración, y prepara, precisamente, dos sitios, que es, el LED, y el LCD, estos dos sitios, alternos, que van a ser, la activación, de estos, eh, dos dispositivos, que es, la simulación, por ejemplo, de encender el LED, o encender el LCD, a través de, del sitio, este propio, ESP32, ROM, que le llaman, esta placa, definiendo, pues su sitio, concretamente, y otro, que fue diseñado, este, pues que son, para los, los datos, es decir, a través de este, de este, servicio, se envían los datos, y a través de estos mismos datos, dentro de la, del, código, de, el autor, eh, que dijimos, vamos a, de Android, vamos a agregar, el consumo, precisamente, de, mmm, todos los valores, de los sensores, que lleguen, y esto lo vamos a hacer, a través, pues de, una página, si, esto vamos a verlo, precisamente, funcionando, esta es la, la página, si le voy a poner, un segundito, ahí está, miren, este, es el sitio, este es el sitio, eh, que finalmente, se generó, utilizando, o reutilizando, la página, ahí estamos, haciendo la opción, a Android, eh, nosotros, utilizando la fecha de hoy, porque bueno, en este año, fue cuando, detectamos la, la página, la encontramos, ellos hablan de hace, bueno, varios meses, ya, la tienen publicada, pero bueno, ellos lo que hacen, es precisamente, utilizarla, nosotros, como pueden ver, eh, empiezan a, vamos a actualizarla, empiezan a llegar, nuestros valores, de humedad, si, que son los mismos, que pueden ver, precisamente, del display, y en este caso, están, eh, actualizándose, precisamente, pues igual, igual, eh, y la otra, bueno, pues ahora, como funciona, el tema de imagen, eh, tengo la cámara, reta elevada al techo, pero, no sé si puedan ver, precisamente, mi palma, eh, Andrew, en este caso, propone este sitio, para, eh, detectar objetos, ¿no? detectar objetos, algún tipo de, de objetos, que pudieran, estar siendo, eh, pues, como dice por acá, mostrando su, su información, esto ya es, procesamiento de imágenes, por supuesto, para, el seguimiento, y, pues, la detección, ¿sí? Entonces, este ya es información, pues, un poquito más compleja, vamos a verificar, grabarlos, que no tengamos tanta saturación, y listo, bueno, como les decía, miren, ya establece, por aquí, el tema de, una detección de un objeto, nuestros sensores, se siguen, eh, habilitando, en ese sentido, pues, nuestra, podemos encenderlos, lo que es el LED, y el LCD, lo pueden observar, siguen, siguen, siguen funcionando, y, bueno, pues, la otra es que, también, si acercamos la, la mano, miren, como fue una activación manual, bueno, se sigue respetando el que está en encendidos, ¿no? en ese sentido, también, los podemos apagar, ambos, y, bueno, la intención de utilizar esto, es para que, en nuestra aplicación, en futuros trabajos, eh, pudiéramos hacer la reutilización, también, para la detección de, eh, de objetos, quizás, en cualquier lugar, un ejemplo, era un refrigerador, como habíamos dicho, pero, bueno, la intención es que, se pudieran utilizar en ese sentido, ¿no? eh, como repito, acá, los datos que están apareciendo, en cuestiones de humedad, alcohol, de aire, distancia, son parte de los proyectos que, que se tienen, ¿no? eh, diseñado, de los sensores, perdón, de este proyecto, y, bueno, pues el otro que no les he mostrado, si no mal recuerdo, es el tema del, del flash, el flash, lo vamos a encender, eh, y van a poder ver, en este caso, pues de que se trata, ¿no? tengo dos, una, una característica es que tengo, dos, cámaras, activadas, una en un puerto, en una dirección IP, otra en otra, a esta, a estas, dos cámaras les llegan, dos datos, generados en JSON, y bueno, pues esta es una cámara, y la otra está, en otra, en otra página, ¿no? que está para actualizarse, aquí el detalle, pues es que si consumen muchos recursos, consumen muchos recursos, en este caso, pues los procesamientos de imágenes, como ustedes saben, las computadoras ocupan, tarjetas de video, acá, acá simplemente es una camarita, como esta, ¿ok? así la ESP-CAN, y bueno, pues este es un shell, o un, eh, dispositivo para programarlo, también se puede hacer a través de una Arduino Uno, o inclusive, este, con otra, con otra placa, se pueden programar estas, hay una serie de configuraciones, que bueno, en otro video lo compartiremos, seguramente, lo encontré en internet, por supuesto, y bastante bien, el proyecto que se desarrolló, es este, miren, después, les voy a mostrar, como va a quedar, este, es parte de un, aparato, que venden en los centros comerciales, para despachar, en este caso, eh, pues, para los malos olores, ¿no? aromatizantes, prácticamente, entonces, en esto, va a tener, precisamente, la intención, era adaptarlo, ¿sí? para que a través de aquí, pues quedara la cámara, en este orificio, va a quedar la cámara, ya lo adaptamos, y a través de estos, orificios que hicimos laterales, pues se van a adaptar, lo que es, por ejemplo, el sensor ultrasonico, como se observa aquí, por acá va a quedar, el sensor, de humo, así, entonces, ya tenemos dos sensores, ¿sí? y así vamos a adaptar, también, el resto de, de, pues, de sensores palentosos, ¿no? de eso se trata, este dispositivo, como vieron, en el video, bueno, desconectó un momento, el sensor, y por ahí cambió todo, en general, se trata del proyecto, después les voy a compartir, en un ratito más, como, como queda, el sensor, o el dispositivo, ya dentro de un refrigerador, lo vamos a adaptar, por aquí, con un cargador de, de celulares, se los voy a mostrar rápidamente, este, este es un, una pila, recargable, por ahí nos encontramos, este, fue un obsequio, por haber comprado, por haber un producto, y, no es otra cosa más, que es un cargador, un cargador, una pila, para, cuando se nos acaba el celular, bueno, ya ven que aquí lo conecta uno, aquí vamos a conectar, nuestro proyecto, y, es inalámbrico, es decir, este nos lo vamos a ayudar, para que funcione, el, energetizar, nuestro proyecto, y vamos a verlo, como se ve dentro del referido, en un momento, un momento,